Y ya está en la línea telefónica, también le agradezco muchísimo, Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, qué gusto. Saludos allá a los amigos de Acapulco. Muy, muy fico, se está viviendo por acá, Arturo. Y sin duda, pues, ustedes al interior del Instituto Nacional Electoral, y sin duda, en particular, lo que está haciendo contigo y con otros dos consejeros, Arturo. Pero comienza ya este cambio de consejeros, y ayúdanos a comprender, Arturo, los consejeros entran por distintos periodos. El periodo en el cual tú entraste al Instituto Nacional Electoral fue por tres años. Hay otros consejeros que entran por seis, y hay otros que entran por otro. Cuéntanos de qué se trata, Arturo. Así es, mi querido Jaime. Bueno, pues, lo importante es que, en efecto, como sabes, el 4 de abril próximo termina mi encargo. En el Instituto Nacional Electoral, como consejero electoral, junto con otros dos colegas, Javier Santiago y Beatriz Galindo. Y lo que está ocurriendo es que la Cámara de Diputados, que es el órgano responsable de nombrar a los consejeros, organizó ya el proceso de selección. Es un proceso que es importante. Ya se inscribieron 152 aspirantes, 109 hombres, 43 mujeres. Y un poco lo que se buscó fue, conforme la ley, que un comité, un comité de selección, integrado por siete personas, propuestas por la propia Cámara, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el INAI, reciban estas solicitudes y procedan a nombrar claramente tres quintetas. ¿Por qué tres quintetas? Porque se deben a tres personas, cinco personas en cada quinteta, para que la Cámara de Diputados después reciba las quintetas. Los expertos dicen, pues, de todos nosotros creemos que estos 15 organizados en 5, 5 y 5, de ahí deben salir los tres consejeros nuevos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues sí, se consolida el escalonamiento en el nombramiento de los consejeros, lo cual le da continuidad a los trabajos. Antes, ¿te acuerdas, Jaime? Nos íbamos todos y la Cámara nombraba a todos. Entonces, los nuevos que llegaban, pues, no tenían la continuidad de los trabajos. Ahora sí es más claro. Esto garantiza también la independencia del Consejo como cuerpo. Y ya ninguna Cámara de Diputados, por ejemplo, habrá electo a los 11 consejeros, sino que ya diversas Cámaras conforman al Consejo General. Así que aún más independencia y autonomía de los consejeros electorales, que es un poco lo que se busca. Y sobre todo, que no se interrumpan las actividades. Mira, te pongo un ejemplo. Yo ahorita presido la Comisión de Seguimiento de las elecciones locales que están teniendo en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Entonces, dentro de un mes, antes de que venga la elección, yo dejaré el Consejo General. Pero hay una comisión que está trabajando. En esa comisión se nombrará un nuevo presidente y se continuarán los trabajos sin interrupción alguna. Ese es el tipo de sentido que tiene, sobre todo para reforzar la institucionalidad del Instituto Nacional Electoral. Ya sabes, como te lo he dicho varias veces, Jaime, las instituciones son sus personas. Pero las personas nos vamos y las instituciones se quedan. Y eso es lo que implica una gran continuidad del trabajo que estamos realizando. Oye, Arturo, y a ver, ayúdanos a comprender. Esto, este periodo concluye de tres años. Los que llegan, ¿cuántos años van a estar? ¿Y cómo viene el escalonamiento? Porque está en varios niveles el escalonamiento, ¿no? Unos llegaron por X cantidad de tiempo y así. Así es. Nosotros fuimos nombrados los 11. Tres de nosotros fuimos nombrados por tres años. Otros tres de nosotros fueron nombrados por... Cuatro de nosotros fueron nombrados por seis años. Y el resto por nueve años. ¿Para qué? Para que a partir de entonces, cada tres años se nombren nuevos consejeros que estarán nueve años. O sea, hoy se nombrarán a tres personas que estarán nueve años. Dentro de tres años se nombrarán otras tres personas que estarán nueve años. Y así sucesivamente. De esto se trata de que, bueno, no haya siempre los mismos consejeros en todas las elecciones. A mí me tocó organizar las del 15. A otros colegas les tocará las del 18. Y así sucesivamente. Y de esta manera, pues, estamos actuando. Y hay una renovación escalonada. Aquí de lo que se trata, Jaime, es que el Consejo General, que es el órgano máximo de dirección del Instituto Nacional Electoral, se vaya renovando sin que se interrumpan las tareas. Y más ahora que tenemos las elecciones locales a nuestro encargo. Sería muy difícil que saliéramos todos si entraran todos a arrancar de cero proyectos que van en marcha, procesos electorales que van en marcha. Oye, Arturo, y ya entrando en el terreno un poquitito personal, permíteme tocarlo. ¿Qué va a pasar contigo? Eres una persona que sin duda sabe mucho de elecciones, sabe mucho del tema electoral. Has estado en el propio INE, lo conoces, pues, conoces las entrañas de este instituto desde hace muchos años, no solo de estos tres años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar? Porque son cuadros que son muy valiosos y valiosos para una democracia que se está fortaleciendo en el país. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Mira, sí, en efecto, yo entré al Instituto Federal Electoral entonces en 1996 como director ejecutivo, luego fui consejero y ahora otra vez soy consejero. A mí me toca aplicar la ley en términos, para mí, de lo que se busca, que nosotros seamos personas no vinculadas. Y, por ejemplo, si tú me preguntas qué voy a hacer, pues, hay cosas más bien que no puedo hacer. Por ley no puedo ser candidato o no puedo ser dirigente o estar en un partido político hasta que pasen tres años. ¿Por qué? Porque si yo ahorita salgo y luego, luego me hago candidato a cualquier puesto, pues, se podría pensar que estuve trabajando para ese partido. Para que eso no ocurra, pues tengo esa prohibición. Tampoco puedo trabajar en la administración pública de los gobiernos en donde formé parte de la elección para que no se diga que los consejeros trabajamos para que tal partido ganara y después irnos a trabajar ahí. Eso es lo que no puedo hacer. Entonces, la administración pública como tal no será un espacio para mi desempeño más adelante y eso es lo sano que dice la ley para no tener ninguna vinculación. Entonces, creo que hay un espacio importante de regreso a la academia, a los medios de comunicación. Tú recuerdas la vez pasada cuando salí, estuve la posibilidad de contigo organizar un programa en Radio Fórmula. Bueno, pues se trata de hacer cosas que me permitan comunicar, escribir, reflexionar sobre estos años y dejar mi trabajo metido más bien en el trabajo académico. Es un poco el proyecto que tengo. Seguramente a varios amigos me preguntarán cosas sobre elecciones, asesorías que yo pueda dar. Pero bueno, habrá que seguir trabajando al respecto. Pero lo importante es que el instituto sigue como tal. Tiene excelentes cuadros. Nosotros formamos un muy buen equipo, los 11 consejeros que estamos actualmente. Hay proyectos en marcha y sobre todo el instituto tiene retos muy serios en estos momentos. Hemos hablado ya en otras ocasiones de la insatisfacción que tiene la democracia. Logramos un gran expertise en procesos electorales, pero la democracia requiere mucho más. Estamos ante un reto importante de credibilidad y de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y bueno, eso hay que construirlo. Y también eso es una responsabilidad no solamente de los consejeros, es una parte que me interesará la educación cívica o como le llamamos nosotros ahora en el INE, la cultura cívica con nuestra estrategia nacional de cultura cívica. Bueno, tenemos que seguir trabajando como ciudadanos ahora en fortalecer nuestra democracia, pero ya desde la trinchera en la que estemos cada uno de nosotros. Oye, y ya rápidamente, nos queda un minuto y medio y ya, ya sabes, en las redes sociales, ¿tú quieres estar tuitero? Pues ya, Sergio nos está diciendo, ¿por qué siempre entrevistan al mismo consejero? ¿Son entrevistas pactadas? Se pregunta, y me refiero al contenido de la misma. Luego en otra, se ve una entrevista parcial y todo a favor de Guiné, todos los consejeros son vinculados y luego otra, este fecho está enojado, no mientan a la gente, los consejeros trabajan para los partidos políticos, ¿qué decirle? ¿Qué decir, Asturo? Mira, sin duda, en esto de la parcialidad, somos personas que fuimos electas por la Cámara de Diputados, sin duda, cada uno de nosotros tenemos una preferencia en términos de ciudadanos, pues votamos por algún partido, pero lo importante no es eso, lo importante es que los partidos políticos se encuentren todos en el que los consejeros electorales un esquema de diálogo, una forma de platicar, somos once, lo terrible sería que los once fueran puestos por un solo partido o que solamente tuvieran interlocución unos partidos con los otros. La ventaja es, Jaime, que en este esquema podemos todos en conjunto tener un consejo general en los que hay diferentes opiniones, diferentes tipos de diálogo y eso es lo que fortalece a la institución. Pues, Arturo... No, te oigo, Jaime, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Sí, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedir la radio, pues te abrazamos, deseamos todo el éxito y aquí vamos a seguir hablando, ¿no? Desde luego que sí, estaremos platicando, me dará mucho gusto acompañarte siempre. Por supuesto, y aquí será un privilegio poder charlar contigo a lo largo de los fines de semana. Te abrazamos, muchas gracias, Arturo. Abrazo, Jaime, saludos al auditorio. Fuerte abrazo, es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.